Subsecretario de Deportes de la Nación, Víctor, Martín López Latra te saluda desde FMK de La Plata, ¿cómo te va? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo te va? Un gusto, ¿cuánto hace que no hablamos? Meses que no hablamos, ¿no? Sí, sí, hace mucho. Yo comentaba que nos desaznaste, fíjate, lo mío es muy ingenuo, me hablabas del tema del VAR y la relación con las apuestas online, que la verdad que no me había caído la ficha hasta que vos me lo habías dicho de las demoras en el VAR en función de que se acumulen las apuestas, ¿no? ¿Viste cómo aprendo, eh? De toda entrevista, de todo diálogo. Hace tanto tiempo ya, insistimos, insistimos, pero bueno, los grandes medios no hablan de este tema todavía. Claro, claro. Pero bueno, yo creo que de todas maneras explotó lo del juego online, explotó en la sociedad más docente, ¿no? Los docentes son los que más pegaron el grito en el cielo cuando vieron cómo los chicos en los colegios jugaban, ¿no? Bueno, vamos por partes, porque lo que motivó este contacto fue algo que vos enviaste a los medios, que es tu exposición en el Senado de la Nación. No, en la Cámara de Diputados ayer en la Comisión de Prevención de la Drogadependencia y las Adicciones. ¿Y contanos en el marco de qué? ¿De una futura ley? Supongo que va a reglamentar esto. Contanos un poco. Bueno, eso, así como explotó en la sociedad, en los docentes, veían en cada pueblo, y los diputados empezaron a presentar proyectos para distintos proyectos que van desde prohibir la publicidad, otros prohibir de día la publicidad, hacer la noche, porque la publicidad es abundante y además muy tramposa, ¿no? Porque al joven que empieza a jugar le regalan 100.000 pesos o 50.000 según las empresas. Y ese joven cree que se aplata de él y empieza a jugar y cuando la termina de perder queda ahí ya enganchado en el juego. Claro, claro. Y bueno, eso es lo que llaman ya la ludopatía y en jóvenes tan chicos es grave, digamos. Seguro. Víctor, vos sabés que yo me acordaba que, bueno, la debe estar poniendo en el aire. Yo no la pudimos registrar todavía, no la pudimos captar para poner al aire. Yo quería compartir el audio de esto de la propaganda que hace el Divo Martínez. No sé si la tenés presente, donde justamente dice que, bueno, hay una cuestión en la que nos vamos a poner de acuerdo. Con los chicos menores de 18 años, no. Te preguntaba si con eso alcanza. No, para nada. Porque eso yo lo veo más como una publicidad encubierta, ¿no? Los que estamos en los medios de hace tanto tiempo sabemos que es una publicidad encubierta. Es como decirle a un chico que está en la esquina, a un joven, drogándose, no te drogué que te va a hacer mal. Es una cosa imposible de eso. Ya cuando está drogándose hay que recuperarlo, es un enfermo y hay que curarlo. Yo creo que el tema es la publicidad tiene que estar prohibida directamente. Y más en las camisetas, que es la que los chicos compran y andan por la calle. Claro, porque son auspizantes de equipos deportivos, ¿no? De todo. De la AFA principalmente. Yo sé que es una entrada de dinero a la AFA, pero bueno, está la salud pública primero, ¿no? Yo creo, por lo menos, en un país que yo viví creo que la salud pública y la educación eran los primeros que una sociedad lucha para tener. Contanos un poco, cuando fue tu gestión, ¿te encontraste con algo así o todavía no estaba desarrollado esto? No, no existía esto. Existía el PRODE todavía. El PRODE, sí, me acuerdo. Claro. Y bueno, hubo un presidente, tres veces presidente de la Argentina, que cuando se lanzó el PRODE, que fue allá en 1972, que lo lanza el ministro de Desarrollo Social, que era Francisco Paco Manrique en esa época. Sí, sí, sí. Claro. El expresidente Perón dijo, es un impuesto a los bobos. Claro, claro, claro. Que te imaginas, han pasado, te estoy hablando de cincuenta y tantos años, cincuenta y tantos años. Vos decís que la solución es justamente eliminar la publicidad. Eso garantiza... Yo digo que hay que eliminar el juego. No, no. Ah, ¿el juego? Claro. Todos están con eliminar la publicidad, adecuarla, verla, mirar. Yo creo que, a ver, con la droga también no existe. No podés decir, bueno, toma un poquito de droga. Claro, claro. Nosotros los que luchamos contra las adicciones luchamos contra todo. No hay un poquito o no. Entonces yo creo que son graves atentados a la salud. Esto es una pandemia. Hay que tomarlo como pandemia. Si tuvimos dos años encerrados por una pandemia. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no podemos luchar contra esta pandemia, epidemia, como le quieran llamar? Un flagelo. Porque vamos a tener una nueva generación de ludópatas. Claro, claro. ¿No están? Yo, qué ingenuo que soy, porque mi pregunta apuntaba a decir, si el tema era la ludopatía infanto-juvenil o en menores de 18 años, decía, bueno, hoy la informática avanzó tanto que por ahí, viste, cómo hacen las aplicaciones de los bancos, que te piden registrarte con una foto o una voz para demostrar que son mayores de 18. Pero bueno, vos propones eliminarlas para todo el mundo. Exactamente. Porque, a ver, los jóvenes no juegan con sus teléfonos, ¿eh? Juegan con los teléfonos de los padres. Entonces, bueno, sabés quién está jugando. Ahora hay uno de los proyectos que propone, porque hay medios para saber quién está del otro lado jugando. Bueno, pero esto, esto todo, a ver, fue un plan, para mí un plan siniestro, para mí, que empezó allá en el 2000 cuando se cambió la ley del PRODE, se dio apertura a las nuevas tecnologías, luego se luchó, empezaron los lobbies de algunos presidentes de los clubes, de fútbol, y después se sacó Lotería Nacional, no de casualidad, se sacó Lotería Nacional, que Lotería Nacional es la que regulaba el juego. Dejaron una vacante importante para que vinieran estas... Claro, dejaron las provincias, y vos te imaginas las provincias ante unas multinacionales como esta, no tienen... Es como la minería. Esto es exactamente igual que la minería. Impresionante. Cuando vos dejás que la... A ver, un gobernador de una provincia argentina tiene que luchar con una corporación que es más fuerte que países enteros. Entonces no hay equivalencia en el contrato ese. Claro, claro. Entonces esto pasó exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que lo que alzamos de voz en contra de las adicciones de hace tanto tiempo, entre ellos la Iglesia Argentina, en el 2010 empezó esta lucha. Y esto se aprobó en el 2018. Se aprobó y se puso en juego en el 2021, porque se licitó primero a quienes eran que, oh casualidad, son los mismos que hacían lobbies de los clubes de fútbol. Los mismos personajes son los que tienen las empresas de juego. Son fuertísimos los lobbies. Yo recuerdo que en alguna ocasión, bueno, hubo disposiciones para limitar las licencias de los bingos. Hubo presidentes de equipos muy reconocidos. Un equipo de que yo soy hincha, lo tengo que decir, pero que, bueno, muy... Del sur de la provincia de Buenos Aires. Del sur de la provincia, no. Y del sur de Cava, sería. Ah, también. Pero, bueno, y hay un montón. Y creo que hay alguna de estas firmas que auspician el torneo de fútbol directamente, ¿o no? Sí, sí, sí. Por eso lo he... Claro, sí. Se les abrió demasiado la puerta. Ahora, ¿cómo les invito a salir? Pero es difícil, yo sé que es difícil. Por eso hay que prohibirlo directamente. Porque en el bingo, vos te tenés que ir al jugar. Claro. No es que agarrar el teléfono y te quedás. Claro. Y si son menor, por ahí no te dejan entrar o te ven mal. Ahí es otra cosa. Esto es mucho más peligroso. 24 horas 7 de día, claro. Sí, además, hay un problema muy grande. Hoy, el fútbol, los deportistas están en duda, ¿no? Están en duda. Porque son o no son ellos parte de esto. ¿Ves? Así como decimos el gran periodismo. ¿Por qué no hablan? O no saben ellos lo que yo estoy diciendo. Es muy posible que hasta tengan dominio sobre pases de jugadores, supongo yo. Todo. Lo pregunto con ingeniedad. O sea, lo mío es muy ingenuo, periodismo ingenuo. Es el no periodismo el mío. Sí, sí. Pero es un peligro para la misma asociación del fútbol argentino. Claro, claro, claro. Cuando armen la sociedad anónima. Esto es una tría de maldad, digo yo. El juego online, la sociedad anónima deportiva y el bar. Ah, es una tría perfecta para esto. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué título nos diste, Víctor? Impresionante. Bueno, y lo último que quería preguntarte era con tu experiencia de alguien que fue funcionario, la experiencia que tiene, demás. En tu exposición, ¿qué caras veías de los legisladores que te escuchaban? Mucha atención, mucho entusiasmo para el de arriba de esta legislación. Sí, presentaron mucha atención porque yo fui el segundo de la exposición. El primero fue un funcionario de adiciones de la provincia de Misiones y después vino un curavillero, con lo cual así que más o menos no las tengo a todas las exposiciones porque yo no estaba presente porque fue por Zoom. Entonces, pero debemos haber dicho lo mismo porque opinamos lo mismo. Claro, claro. Digamos, todo aquel que quiere salvar la juventud opina lo mismo. Bueno, hay esperanza entonces porque si vamos a decir que te miraron con atención, que hicieron muchas preguntas, hay esperanza. Sí, siempre hay esperanza. Además, el que está mandando la publicidad, el diputado que me invitó a mí a participar, que es el diputado Toñoli del Rosario, casualmente del Rosario. Casualmente del Rosario, sí, sí, que sabe bien lo que son otras adicciones, otras problemáticas. Exactamente. Perfecto. Bueno, Víctor Lupo, te agradecemos muchísimo este contacto. Nos has ilustrado sobre otras de las problemáticas sociales profundas en la República Argentina y no va a faltar la ocasión en que nos volvamos a comunicar. Bueno, espero que sea pronto. Bueno, un gran abrazo y saludo a la audiencia. Bueno, gracias. Era Víctor Lupo. Entonces, fue subsecretario de Deportes de la Nación. Y no la ley.